Como pegar una foto con pegamento blanco sobre MDF y sobre un bastidor Usaremos pegamento blanco, lo diluimos con un poco de agua Con una brocha aplicamos al reverso de la fotografía y también en el MDF Colocamos la foto bien centrada Ponemos un papel que cubra la foto para presionar de adentro hacia afuera Así nos dejaremos aire entre la foto y el MDF Limpiamos el exceso de pegamento en las orillas Inmediatamente después pondremos objetos pesados encima de la foto Para que lo mantenga plano y no se arruine nuestra foto Pues la humedad haría curvo el MDF Lo dejamos un par de horas hasta que seque bien y listo Para pegar una foto sobre el bastidor El procedimiento es igual La ventaja aquí es que no se deformará el MDF Pues ya está pegado al bastidor y se mantendrá plano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete 우�ガalations! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!